Hola chicos, muy buenos días. Quiero hacer un breve video para comentar un poco sobre lo que va a suceder durante la jornada de mitad de semana. Como bien recordamos, durante el parteaguas de la centenaria se va a presentar la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Un evento el cual es de extrema importancia principalmente porque nos encontramos en un ciclo de ajustes en cuanto a la política monetaria de incrementos de tasas de interés. En lo que corresponde a este o a la combinación del FOMC, las expectativas están en que la Reserva Federal de Estados Unidos va a incrementar los tipos en 75 puntos base. Lo cual va a llevar el costo de dinero en Estados Unidos a ese rango de 2.25 a 2.50% en lo que corresponde a el objetivo terminal, por así decirlo, de este ciclo. Este continúa ubicándose en torno a ese rango de 3.25 a 3.50 durante el año entrante 2023. En lo que, bueno, ahora sí que es de importancia. Hay que recordar que este nivel al cual nos estamos, este incremento de 75 puntos base nos está llevando, pues es a ese nivel neutral en el cual, bueno, ya se considera. Obviamente esto depende de cada una de las diferentes economías donde ya la política monetaria no está ni incentivando ni limitando, por así decirlo, el crecimiento económico. Por consiguiente, pues ahí vamos a tener que continuar monitoreando cómo se desarrolla la economía luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a incrementar el costo del dinero. Obviamente yo creo que uno de los eventos que va a ser también muy importante que vayamos a monitorear, uno de los factores que vamos a tener que estar altamente atentos es cómo es que presenta el perfil económico la Reserva Federal de Estados Unidos. Cómo es que se siente en cuanto al estado actual de la economía norteamericana, ya que este, bueno, va a ser un factor muy importante en este ciclo de ajustes de tasas de interés, ya que, bueno, ya recientemente hemos estado observando una considerable ralentización económica. Por consiguiente, pues hay que continuar tratando de obtener la mayor información posible en si es que nos estamos dirigiendo a una recesión económica. En cuanto a los activos que, bueno, van a ser más susceptibles en cuanto a la retórica y en cuanto a las decisiones del día de mañana que presente la Reserva Federal de Estados Unidos, definitivamente los activos de riesgo, la renta variable más cargada al ámbito tecnológico, ese ha sido una, ha sido una área en la cual hemos solucionado que ha sido bastante susceptible a cómo es que presenta la narrativa la Reserva Federal de Estados Unidos. Y otro activo, el dólar estadounidense, a través del DXY, pues va a ser uno el cual va a, vamos a tener que monitorear, puede que haya considerable volatilidad en el DXY. Y, bueno, espero que estén atentos a la volatilidad que se va a presentar durante la jornada del día de mañana debido a la decisión de política monetaria por parte de la Fed. Gracias por ver el video.